La palabra a la asambleísta Ángel Maita. Señor presidente de la Asamblea Nacional, colegas asambleístas, muy buenos días, un saludo cordial al pueblo ecuatoriano y a los migrantes ecuatorianos a quien represento en Estados Unidos y Canadá. Hoy, el Ecuador se desangra por culpa de un gobierno indolente, mediocre y farsante. No caben nuestras desolidariedad. Solo luto, repudio y miedo es el sentir de la mayoría de los ecuatorianos. Como asambleísta, representante de los migrantes ecuatorianos residentes en Estados Unidos y Canadá, me encuentro trabajando arduamente para defender los derechos de los ecuatorianos que viven en el extranjero y que van llegando por oleadas ante la nueva avalancha migratoria, otro drama envuelto en lágrimas y sangre de nuestros compatriotas ecuatorianos. Estos héroes convertidos hoy en el sueldo del Ecuador con sus remesas y giros a sus familias necesitan de nosotros compañeros asambleístas. Después de esa iniciativa sobre la ley de repatriación de cadáveres que fue mi iniciativa y hoy ya es ley de la República del Ecuador. Seguimos incansablemente con propuestas que mejoren las condiciones de vida de nuestros migrantes. Por esta razón hoy presentamos este proyecto de ley de movilidad humana. Se trata de un articulado que permite mejorar el envío de remesas de nuestros migrantes y permite el acceso a créditos a los ecuatorianos que reciben frecuentemente estas remesas. Atento sistema financiero. Aumenta el número de paquetes que pueden enviar nuestros migrantes de 24 a 36 envíos al año y se facilita además el acceso a créditos hipoticarios. Buscamos mejorar la inserción educativa de nuestros hijos obligando al Estado que faciliten estos trámites. Lucharemos por la aprobación de este proyecto de ley y exhorto a nuestros colegas asambleístas a dar insumos para que nuestros migrantes héroes no oficiales de esta patria tengan una mejor calidad de vida. Hoy que miles y miles han sido expulsados de su patria por la falta de oportunidades por la inseguridad y el desempleo no nos queda más que alivianar en algo su dramático destino de ver a su familia y a su pueblo desde las lejanías rezando para que no los maten. Yupachani Mashikuna Thank you Gracias Atarishun Yuxi Lazo Fuera Lazo